A un kilómetro de donde se encuentre hay al menos una obra andando. Ya sea uno de los 62 colegios, de los 13 jardines infantiles, de las 150 canchas sintéticas, de los 1140 parques intervenidos, de los 40 CAPS, de las 147 obras viales, de los 6 centros felicidad, de los 133 kilómetros nuevos de ciclorrutas, de un supercad en Ciudad Bolívar o de los 3 mega hospitales. Y son 2.500 obras que harán más feliz a Bogotá. Cerca de su casa u oficina hay una obra en desarrollo. Encuéntrela. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá.